De todas las cosas, ruidos, olores y sabores de la fiesta. Una atrajo el interés de Jorge. Y olía a dulces. ¿Te gusta mi piñata, Jorge? ¡Qué bueno que te guste! ¡Es hora de romperla! ¡Jorge, este es un juego! ¡El que la rompa gana lo que hay adentro! ¿Quieres hacerlo tú primero? Ahora, Jorge, tienes que golpearla con un bat. ¡Espera! ¡Aún no estás listo! ¡Muy bien! ¡Dale un buen golpe! ¡Sí! ¡Hazlo muy bien! ¡Arriba! ¡Ay, fallaste! ¡Hazlo de nuevo! ¡Hazlo otra vez! ¡Ya! ¡Está arriba! ¡Hazlo otra vez! ¡Sí, arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay, no! ¡Steven, mueve la aula de... ...los pájaros! Bueno, ya no importa. ¡Jorge estaba seguro de que le había dado a la piñata! Bueno, es un excelente momento para hacer limonada. Vamos todos adentro, ¿sí? ¡Sí! Creo que Jorge está un poco avergonzado por... ¿Por haber golpeado algo, tía Margaret? Por no haber ganado. ¿Quieres pedirle que se una a la fiesta, Steven? ¿Puedo sentarme contigo? Es que si entro, deberé atender a mi hermana menor y a sus amigas. ¿Sabes? Podría enseñarte cómo se le pega a una piñata. ¡Claro! Será un buen pretexto para estar aquí afuera. Tú siempre juegas con Sharky a seguir al guía, ¿no es así, Jorge? Juega ahora, pero tienes que hacerlo sin verla. ¡Adelante, Sharky! ¡Eres la líder! Jorge conocía ese ruido. ¡Eso es! ¡Síguela, Jorge! Y te recuerdo que tienes que evitar caminar hacia los árboles. Pero sin ver. ¿No quieres aprender a darle a la piñata y ganarte lo que hay dentro? Entraré por una limonada. Verte correr, Jorge, me dio sed. Pero tú continúas siguiéndola. Charky guardó silencio. Y después Jorge se concentró en escuchar. Si había algo que le gustaba a Sharky más que escapar, era seguir al líder. Steve tenía razón. Porque sabía exactamente dónde estaba Sharky. ¡Qué bueno que no tengo que estar adentro! Ya soy grande como para estar jugando con esos niños. ¡Ay, no! ¡Gracias! ¡AلفCare!